Ay, ya, hola, soy Fernando, mi hermano es un Joto, y chacache chacase otro, y luego lo que quiero decir es que este mensaje ha sido desde la República Mexicana y que ustedes, los que están viendo esto, van a morir en 3, 2, 1, 0, ¿entienden? ¿entienden? Sí, verdad, sí, no es cierto, en un mes aproximadamente anterior hubo un terremoto